¡Gloria a Dios! 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 Vámonos a la lectura de nuestra primera enseñanza, Mateo capítulo 18. Hoy comenzaremos nuestra lectura desde el versículo 15. Mateo 18 del versículo 15 y dice así en la voz de nuestro hermano, le diga así. Con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo y a su letra. Dice recordando que el título como se debe perdonar al hermano y los dos deudores. Por tanto si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, ha ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma a un contigo, a uno o a dos, para que en boca de dos o tres testigos, conte toda palabra. Si no lo oyere a ello, dilo a la iglesia y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Padre, gracias por esta palabra. Es la primera enseñanza en la mañana. Estamos cubiertos en tu sangre. Pedimos, Dios mío, para que utilices a tu siervo y a los que le acompañamos. Y ese mensaje llegue a la necesidad de los que están en el fielote, en el fielito y en los cinco continentes. Amén y amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Felices, contentos que el Señor nos da esa oportunidad de llegar hasta sus hogares a través de Luz TV Internacional o a través de cualquiera de las emisoras que retransmiten estos matutinos. Estamos ubicados ya en San Mateo, capítulo dieciocho. Gloria al Señor. Lo que vimos ayer, ya en la última parte, es acerca de la oveja perdida. Y me gusta mucho la última parte del versículo catorce. Dice que, dice que no es, Dios no está de acuerdo, no está de acuerdo en absoluto que una sola persona se pierda, sino que todos, todos seamos salvos. Amén. Dice, dice así, el catorce. Así, no es la, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. ¿Quién es un pequeño? Cualquier persona que, que quizás es débil, quizás por allá se quedó rezagado porque no lo visitaron, el pastor se ha olvidado de él. Pues el Señor no quiere que nadie se pierda. No, Señor, Él quiere que todos seamos salvos. Por eso los matutinos, hermanos, el deseo de Dios es que todo el mundo se salve. El deseo nuestro, aquí en los matutinos, de los pastores, de todas las ovejas que vienen a acompañarnos, estoy seguro que si le preguntamos a cada uno de ellos, estoy seguro que van a decir lo que queremos, es que mi familia, que mis amigos, la gente de Guanare, de Portuguesa y de Venezuela, se salven. Ese es nuestro deseo para toda la gente que nos están escuchando, que Él se salve y es el deseo de Dios. Suprema palabra. El verso 15, aquí habla acerca de perdonar. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Aquí está la fórmula maravillosa para uno no andar hablando pistoladas o malponiéndonos unos a otros. Aquí está la regla de oro. La regla de oro, una vez aplicada, es que no hacer con lo de malo que a nosotros no nos gustaría que nos lo hicieran a nosotros. Y aquí dice, si tu hermano peca contra ti, ¿quién es el que no falla? Todos fallamos. Y a veces decimos palabras ofensivas y no nos damos cuenta. Una vez yo le dije a una hermanita, íbamos a orar, y entonces a mí me trajeron una almohada para que yo me arrodillara en la almohada. Y entonces yo llegué, hermanita, yo le dije, cariñosamente, hermanita, usted está más viejita que yo, arrodíllese aquí. Ah, no, mejor que no. Se puso brava. Vieja no, de más edad. Usted, bueno, es algo parecido, le digo yo. Es algo parecido. Entonces, pero se puso brava. Aquí en Venezuela nosotros utilizamos los viejitos en cariño, nunca de desprecio, ¿no? Eso fue en Chile, ¿no? En Chile fue el asunto. Entonces, no le gustó que yo le dijera, bien, entonces, hay veces que uno ofende sin querer. O sea, uno no tiene la intención de ofender, pero ofende, ofende. Entonces, aquí dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, un ejemplo, a Henry le robaron el celular, que todavía no. No, 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 no. Y esa persona que le robó el celular, y él sabe quién se lo robó, el deber de, de Henry buscarlo y hablar con él, de reprenderle a ese demonio y ladrón. Sí, señor. Solo, solo. Eso es cuando se sepa quién es, y si es algún hermano, con más razón hay que llamarlo. El deber de Henry es llamarlo, ven acá, chico, esto está mal hecho, tú no debes hacer esto, y reprenderlo a él solo, dice aquí. Reprenderlo estando tú y él solo. Y dice, si te oyeres, si esa persona oye al hermano Henry, si lo oye, dice que has ganado a tu hermano, has ganado a tu hermano. O un enemigo. Quiere decir que lo, ¿ah? No me oye porque le hagan un enemigo. Claro, entonces, es bueno hermano, antes de empezar a divulgar una cosa, es bueno hablar directamente con las personas. Y eso es lo que a nosotros no nos gusta. Y es importante, si alguien te ofendió, bueno, anda, habla con él solo, 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 personalmente. Quizás no diciéndole directamente, no, tú me hablaste mal y que no, no, señor. Tratar todo lo posible. ¿Cómo se reprende una persona? Hay personas que me reprender es caerle encima, este, hablarle fuerte. No, 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 no se necesita, no se necesita hablarle tan fuerte a una persona para corregirlo. Reprenderlo es corregirlo, es corregirlo, no es maltratarlo. Hay veces que maltratamos a la persona, hay veces sin querer, queriendo, pero si lo hacemos. Si esa persona, oye, hermano, estamos ganando a un hermano. Y esa persona te lo va a agradecer para toda la vida. Amén. Por eso es que es bueno, si usted ve una persona haciendo algo malo, vaya allá, hable con él. No se ponga a divulgarlo. Porque hay veces que, cuando nosotros no hacemos esto, lo que Dios está mandando aquí, metemos las patas, hermano. Metemos las patas. ¿Por qué? Porque podemos ver una persona parecida a otro, en un lugar no indicado, o de repente usando algún, algo que no está de acuerdo. Entonces nosotros, en vez de buscarlo y hablar con él, nos vamos y lo divulgamos y sucede que no es. La persona que nosotros pensábamos no es, es otra persona parecida. Entonces nos metemos en problemas. Y eso es peligroso. Por eso la recomendación es, si esa persona está fallando, ¿qué tenemos que hacer? Llamarlo. Una vez me llegó un hermanito y me dice, hermano, mire que yo vi a fulano estar tomando cerveza. ¿Verdad, chico? Ajá, y lo llamaste, hablaste con él. No, no, hermano, yo ni me le acerqué. A mí me dio vergüenza. Ahí me lo viene a decir a mí. Tu deber era acercarse a él, acercarse a esa persona, hablar con él, aconsejarlo, orientarlo. Dice, hermano, esto no te conviene, ¿cómo tú vas a tomar cerveza? Eso es del diablo. Ta, 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 y corregirle esa broma. Pero ¿por qué me lo va a venir a decir a mí antes de hablar con esa persona? A veces me llegan personas y me dicen, mire que el hermano fulano es tal, o la hermana fulana es tal. ¿Ya hablaste con esa persona, le digo yo? ¿Ya conversaste con él o con ella? No, todavía no, no, que el Señor reprenda al diablo. Ese es un chisme. Vaya ya y hable con esa persona, póngase de acuerdo con él y después me avisa qué sucedió. Hay personas que no les gusta hacer eso. Si no les gusta es divulgar, divulgar y van corriendo, mire, van sembrando esa cosa por todos lados. Así no lo manda la Biblia, así no lo manda la Biblia. La Biblia manda que si nosotros vemos a una persona, alguien está faltando, lo mejor es llamarlo a él solo y corregirlo. Y así estamos ganándonos una oveja para el Señor. Amén. El verso 16 dice, más si no te oyere, voy a esto, esta es la fórmula especial para corregir las cosas, no solamente entre nosotros, sino en la iglesia también. Más si no te oyere, usted lo llamó y habló con él, no, usted está loco, que no sé qué es ahí. Le formó un sapero con él, déjelo tranquilo. Pero ya usted trató de hablar con él. Más si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos. Se dejó tranquilo, ok, está bien, está bien, está bien. Se va y busca a uno o dos testigos. ¿Y qué hace? Dice, para que en boca de dos o tres testigos, conste toda palabra. Ya se lo dijo solo, ¿verdad? Después, lo llama delante de uno o dos. ¿Por qué? Porque esa persona no va a decir, no, que es lo que me dio fue esto y esto. No, hubieron dos testigos que la persona te llamó y te dijo esto y esto y esto, y tú no aceptaste. Ahora, vamos a ver el 17. Dice, si no los oye a ellos, no oyó a uno, ni oyó con testigos. Dice, si no los oyere a ellos, dilo, ¿a quién? A la iglesia. A la iglesia. A la iglesia. Primero uno, después con testigos y después la iglesia. Porque es un proceso, hermano, es un proceso. Es un proceso. Hay que ventilar las cosas para ver si son verdad. Porque hay gente que les gusta malponer a los demás, hermano. Y hay veces que le llegan al pastor y le dicen, mire, el hermano fulano es tal, no sé qué. O el hermano fulano es tal. El pastor debe decirle, hermano, pero usted habló con esa persona. ¿Usted le corrigió eso? ¿Usted le dijo que eso está malo? ¿Por qué? Porque sucede que si usted se pone a juzgar ese caso así, usted va a quedar mal porque de repente sea un chisme. De repente sea una mentira que le están diciendo. Entonces el pastor queda como un apoyador y un recogedor de chismes. Por eso es, cuando hay algo entre nosotros, vamos a arreglarlo entre nosotros. Si hay algo que hay que llevarlo a la iglesia, bueno, eso depende. Si se hizo el proceso, entonces vamos a llevarlo a la iglesia. ¿Qué hace el pastor? Aquí dice, y si no oyere a la iglesia, ¿qué pasa ahí? Tenle por gentil y publicano. Sencillamente, es un proceso, lo llamó una vez, lo llamó otra vez del antes testigo, se llevó a la iglesia en tercer lugar y luego el hombre no agarra mínimo por nada. No agarra mínimo. ¿Qué hay que hacer? Sencillamente hay que tenerlo como un amigo que llega a la iglesia, como una persona que solamente nos visita. Pero no lo vamos a pasar aquí al púlpito, no lo vamos a pasar a predicar, ni lo vamos a recomendar para nada. No, señor, porque esa persona es un rebelde. Si este proceso se hiciera en las iglesias, hermano, y lo aplicáramos nosotros mismos, ¿cómo nos evitaríamos tantos malos ratos, tantos malos entendidos? Es una fórmula especial que el Señor nos dejó. Tiene algo contra una persona o tiene algo, alguien le hizo algo malo, haga este proceso. Usted haga el primer, habló con él, uno. Después lo llamó del antes testigo. Después, entonces llama al pastor, le dice, hermanito, mire, yo lo llamé solo, lo llamé delante de fulano y de sultano, que vengan acá. Él no se ha querido corregir. Ahora yo se lo paso a usted, usted verá qué va a hacer con la iglesia. Lo que manda la Biblia aquí es que denlo por gentil y publicano. Una persona más en la iglesia y listo. El 18 para terminar. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué significa? Que si nosotros seguimos este proceso que está escrito aquí, hermano, eso es autoridad. Todo lo que atemos aquí en la tierra, ¿qué sucede? Será atado en los cielos. Quiere decir que el pastor, cada uno de nosotros somos una autoridad. Pero como autoridad tenemos el poder para atar y desatar siempre, siempre con la dirección de Dios. Porque oí un hermano que decía, que decía orando por otra persona que le hubiera hecho más. Él decía, átalo Señor, átalo, átalo. No, imagínese cómo lo va a mandar a atarlo. Se atas al diablo que el Señor lo reprenda, no a la persona. Se atas al diablo. Al diablo sí hay que atarlo, pero cómo iba a mandar a atar al pobre Henry. No, no, Señor, eso no. No es así. Nosotros tenemos la autoridad, hermano, que nosotros lo que declaramos perdonado aquí. Cuando usted le hace una oración a una persona y para que se arrepiente, usted lo está declarando libre. Y Dios se está oyendo en el cielo y esa persona queda libre de verdad. Amén. Por la autoridad que Dios nos ha dado. No es eso de que venga para confesarse. Entiende, bueno, se mete un caoncito ahí para confesarse. Y usted, bueno, recen no sé cuánto, hagan no sé qué, tal penitencia. No, 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 no. Si esa persona se arrepintió, hermano, ya quedó libre. Lo que nosotros desatemos será desatado en el cielo también. Amén. Es importante que entendamos la autoridad que tenemos para desatar a los enfermos que están atados por el diablo. Que el Señor los reprenda. Amén. Tenemos la autoridad para desatar a los cautivos por Satanás en la brujería, en la hechicería, en el espiritismo. Nosotros tenemos autoridad para desatar a los que están oprimidos por el diablo. Los que están endemoniados. Tenemos la autoridad y por eso tenemos que utilizarla en el nombre del Señor Jesucristo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Recuerde, usted y yo tenemos la autoridad de Dios para atar y también desatar. Decía un viejito en Chile, me decía, a mí no me gusta atar al diablo. No me gusta atar al diablo. Porque yo fui a hablar con el hermano, porque es que cuando nosotros oramos y empezamos a atar al diablo, usted se sale de la cadeneta. Entonces me dice, no hermano, a mí, yo no ato al diablo. A mí no me gusta atar al diablo. No me gusta atarlo. Pero ¿por qué? Usted tiene que tener alguna razón. Y me dice, no, lo que pasa es una cosa. Que en la iglesia, cuando estamos todos ahí, le caemos en calla para el diablo y lo atamos bien atado. Pero después el diablo me agarra aquí solo. ¿Y qué hago yo? Yo solo contra el diablo. Entonces, no, yo mejor lo dejo tranquilo. Yo no me meto con ese señor. Porque en la iglesia, claro, le caemos todo y él tiene que quedarse tranquilo. Pero después cuando yo llego a la casa, cuando vengo por el camino, ¿quién me va a ayudar ahí? No, hermano, nosotros donde estemos, tenemos la autoridad para reprender ese animal maluco, sinvergüenza. Que el señor lo reprenda. Que Dios me le bendiga. Que Dios me le guarde. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bueno, Levi. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Venimos con una gran bendición. Y cuando estamos solos, pastor, director, nuestro hermano Juan, es cuando empieza a operar el ejército de Jehová para nosotros. Así que miles y miles de ángeles que están a nuestro favor. Por el poder del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, vamos a continuar. La Escritura dice, Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra cerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Una de las cosas que nosotros podemos ya ver en estos textos es que aquí hay una promesa y esta promesa no la promete cualquiera. A veces nosotros enfatizamos esto porque hay muchos que cuando nos oyen pareciera que estamos denigrando. No es para que evaluemos. Y cuando yo digo evaluemos, no es un cualquiera el que dio esa promesa. Y cuando decimos no es el que vende periódicos, el que vende limones, no es cualquier personaje de la tierra. Por muy importante que sea, está por un grado inferior a la superioridad de Dios. Entonces, esta promesa la prometió nada menos el que siempre cumple. Por eso es que la Escritura dice, en número 23, 19, que él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre, para que se arrepienta. Hay promesas muchas veces que no se han cumplido en nosotros por la sencilla y llana razón de que nosotros no le estamos cumpliendo a Dios. Y no puede haber un resultado de beneficio a las promesas de Dios si nosotros no cumplimos con nuestras promesas. Porque Dios ha prometido prosperarnos, bendecirnos espiritual y materialmente y capacitarnos en ese trabajo que él está haciendo con nosotros. Porque el que comenzó la obra en nosotros también la va a perfeccionar. Pero si nosotros no cumplimos, entonces no puede haber beneficio para los que no cumplen. Cumplen. Usted no va a un trabajo a cobrar si usted nunca ha trabajado. No va al banco a buscar un cheque si usted no tiene allá alguien que le ha dicho que le depositó. Eso quiere decir que nosotros tenemos que también cumplir. Ahora, el tema que nos está acá a nosotros envolviendo, que nos estamos tratando de desarrollar, lo tiene que ver con el perdón y ya nuestro hermano Juan o Dios a través de él nos lo viene enseñando. Él utilizó lo que nosotros conocemos como la regla de oro. Una regla es para hacer un rayado sin que se vaya ni a la derecha ni a la izquierda. Derechito, derechito, derechito. Entonces, esta es la forma mejor. La Biblia es la mejor regla que hay y le está enseñando cómo tiene que hacerlo. Esto tiene que ver entonces con el perdón. Y Dios ha prometido cosas grandes para nosotros, pero nosotros también tenemos que cumplir. Y una de las cosas que Dios quiere que nosotros cumplamos es que nosotros perdonemos como Jesucristo perdonó. Así como muchos de los versículos que vienen, de los que vienen después de mi persona, lo van a disertar y ahí se van a dar cuenta ustedes. Entonces, es decir que si Dios nos perdona a nosotros, nosotros también tenemos que perdonar. Y si nosotros no perdonamos, Dios entonces a nosotros no nos va a perdonar. Porque somos nosotros mismos los que estamos incumpliendo. Y Él dice, otra vez os digo. Cuando dice otra vez os digo, pienso y lo digo. No quiero cometer una herejía acá en esta mañana, pero pienso y digo que es importante. Y las cosas importantes se repiten. Hoy el hermano Juan dijo, y no era una casualidad el tema que se está hablando. Lo estoy repitiendo varias veces bajo testigo de que vienen unos judíos, hermanos mayores, a una conferencia mañana a las 10, acá en la radio. Y entonces, ustedes tienen que venir porque vamos a conocer por qué Dios ha bendecido tanto a Israel. Él lo repitió. ¿Pero por qué lo repitió? Porque es importante. Y por qué el Señor dice otra vez os digo. Porque es importante que los que están en el cielote, los que están acá en el cielito, los que nos están viendo por los cinco continentes, sepan. Que el amor misericordioso de Dios tiene que estar en nosotros para nosotros perdonar también. Entonces, el perdón es importante. Por eso es que Dios lo repite. Dios lo repite. No hay un hombre justo sobre la tierra que haga el bien y que nunca peque. Es que nosotros venimos de una naturaleza caída y tenemos tendencia a acostumbrarnos a esas cosas del pasado, a esas cosas que vienen de ese hombre natural, de ese hombre, de esa naturaleza caída del primer Adán. Pero damos gracias a Dios que el que lo está repitiendo aquí, que está diciendo otra vez os digo, es el segundo Adán que nos restaura y nos está enseñando a que dejemos esas costumbres del pasado del hombre viejo para que comencemos a caminar con las que están en el hombre nuevo, que sí se adaptan al hombre nuevo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el tiempo pasado habían carreta, pero usted no puede traer hoy, y no sé si es tosca la analogía, pero la quiero compartir. Es decir, usted no puede agarrar una rueda de la carreta de hoy, de ayer, y montársela a un carro de hoy porque no le va a servir. Sirvió en el pasado, pero hoy en el presente no sirvió. Usted no va a agarrar dos caballos para ponerlos en el motor para que arranque. Tienen caballos ahora de fuerza y nosotros lo sabemos. Entonces, hoy en el hombre nuevo nosotros vamos restaurados. Y Dios quiere que nosotros, en este hombre nuevo, en este hombre restaurado, no haya rencor. No haya odio, no haya ninguna raíz de amargura que me impida entrar por la puerta estrecha. Por eso es que es la puerta estrecha, es la puerta. Porque Él dice, yo soy la puerta. Fíjese, es la puerta, no todo el lugar. Es muy importante que lo entendamos. Él dice, yo soy la puerta y el que por mí entraré será salvo. Y saldrá, ¿a dónde va a salir? A una expansión y saldrá. Y hallará, ¿qué? Pasto. Quiere decir que en la puerta es que no pueden entrar esas cosas. El que quiere el beneficio del pasto, el que quiere el beneficio de Dios, de esas promesas, tiene que dejar entonces la carga del odio y del rencor atrás en el hombre viejo y empiece a caminar con el hombre nuevo. No, que me violó. Ese es un maluco. ¿Cuántas veces lo hemos maldecido? Ya el hombre se murió y si no se arrepintió, está en el infierno. Pero usted sigue con esa raíz de amargura. Usted tiene que perdonarlo. Mire, que no, que ese me le hizo un daño muy grande. El daño que le haya hecho, qué daño más grande que le hicieron a Jesucristo en la cruz del Calvario y cuando en sus siete últimas palabras él dijo, perdónale porque no saben lo que hacen. Ah, pero eso lo dijo Jesucristo que dio. No, pero es que Esteban humanamente cuando lo estaban apedreando dijo, perdónale también este otro pecado. Así como mataron a Cristo que lo perdonaste, perdónale también este pecado porque estamos predicando el Evangelio de ese Cristo perdonador. Lo que nos enseñó Jesucristo, nosotros también tenemos que enseñarlo. No con palabras sino también con hechos. Y sigue diciendo la Escritura que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, cualquier cosa que pidieran. Fíjense que aquí está bien claro, cualquier cosa que pidieran se ponen de acuerdo. Ponerse de acuerdo es estar de acuerdo. Imaginémonos que hoy estamos sacando a una persona, rescatando a una persona, pero uno le agarra por los pies y el otro por la mano. El de los pies quiere hablar hacia allá y el de las manos hacia acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En vez de rescatarlo, lo que lo vamos a terminar es de matar, lo vamos a reventar, lo vamos a partir por la mitad. Pero si los dos se ponen de acuerdo o se atraso hacia adelante, que debe ser hacia adelante o hacia donde esté la salida, entonces vamos a rescatar. Y eso es lo que Dios quiere, que nos pongamos de acuerdo en las iglesias, que nos pongamos de acuerdo en los hogares, que nos pongamos de acuerdo en el trabajo, que nos pongamos de acuerdo en las universidades. Y cuando nos ponemos de acuerdo para las cosas buenas, vamos a tener beneficios y vamos a tener provisión divina y apoyo del Dios vivo, porque separado de Dios, nada podemos hacer. Y no podemos impedir y no podemos olvidar ni omitir que hay muchos enfermos por causa de odio y por causa de rencor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Una promesa que la está dando ¿quién? La está dando Dios, hijo. Y está diciendo que le será hecho ¿por quién? Por su Padre que está ¿dónde? Que está en los cielos. Esto quiere decir que nuestro Padre está en los cielos. Y aquí, en esta tierra, está representado ¿en quién? Hoy, en la presencia del Espíritu Santo, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque nos consuela y nos ayuda. Y es lamentable para muchos que sepan que hay áreas de su vida que no han sido compactadas, ni todavía han sido alivianadas, ni han sido amansadas por el Espíritu Santo, porque hay raíces de abargura y de odio donde Dios no ha podido llegar. Y si Dios no ha podido llegar, ¿cómo podrá llegar otro? Por eso es que escuchamos a muchos decir, no, para mí, Dios es Dios y con Dios yo estoy bien. Y lo demás para mí es, para mí lo demás, yo no le voy a parar a eso, porque si yo no le voy a hacer caso, ese es un hombre como yo, ese es un pastor. Así que, así que yo ni a mi papá le hago yo caso, no le voy a hacer caso a un pastor que me está hablando de esto. Bueno, hágale caso es a Dios, porque es Dios el que se lo está hablando. Y si usted se pone de acuerdo, esas enfermedades se van a ir. Si usted se pone de acuerdo, ese hogar va a mejorar. Si usted se pone de acuerdo, tu empresa va a mejorar. Si tú te pones de acuerdo, van a haber mejores notes en la universidad. Si tú te pones de acuerdo, te graduará y saldrás con una gran bendición, con un título secularmente. ¿Pero por qué? Porque Dios está con los que están de acuerdo. ¿Acuerdo hacer el mal? No, acuerdo hacer el bien, porque perdonarse es hacer el bien. Y esto no tiene que ser uno solo, tienen que ser los dos. Pero ya sabemos cómo tiene que hacerse y ya nos lo explicó el pastor, nuestro director, el hermano Juan. 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hoy está Cristo aquí. Hoy nos estamos beneficiando nosotros aquí en el cielito. Dios está sanando gente en el cielito. ¿Pero por qué está sanando gente en el cielito? Porque se pusieron de acuerdo con su pastor para venir a cumplir a la escala misión que le tocaba. Y hoy Dios está bendiciendo, hoy Dios está repartiendo. ¿Pero para quién está repartiendo? Para los que se pusieron de acuerdo, porque Mateo 18, 20 dice que donde hay dos o tres congregados en su nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y no está aquí para criticarte, no está aquí para acusarte. Él está aquí en esta mañana para fortalecerte, para darte fuerza y enseñarte que tú tienes a alguien que te ama, que te quiere y que no te ha desamparado. Bendita sea su gloria. Para concluir, nosotros tenemos que estar claros en esto. No podemos omitir, aún dentro de la iglesia encontramos personas con tales circunstancias y tales cosas. ¿Por qué lo digo? Concluyendo, segunda de crónica, en el capítulo 7, 14 dice que si mi pueblo se humillare, quiere decir que dentro del pueblo hay gente orgullosa. Pero hoy, si usted se humilla será enaltecido, pero si se enaltece será humillado. No salga de aquí, usted que me está viendo, no se vaya, busque la solución en el nombre de Jesucristo. Él nos va a ayudar, Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde. Bueno, estamos tocando un tema bastante productivo que si se llevase a cabo, y tenemos que reconocerlo de esa manera, se evitarían muchos problemas y dificultades. Por eso debemos siempre usar la Biblia para cualquier circunstancia. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pecado, pecado, perdón, perdón. La Biblia aparece la primera vez hablando de perdón, cuando Abraham intercedió por Sodoma y se habló la primera vez la palabra perdón. Significa absorber de culpa a una persona. Jesús, ya conocemos nosotros que es el único capaz de perdonar a cada uno de nosotros. Pero Jesús quiere solucionar las fricciones y las luchas que Él sabía que se iban a enfrentar los hermanos. Y Él está dando los pasos a seguir para evitarnos a nosotros muchos problemas posteriores. De tal manera que cuando lo ponemos en práctica, entonces adquirimos autoridad. Por eso a veces cuando leemos el versículo Mateo 18, 18, lo entresacamos y a veces no vamos a los contextos que habla la palabra. Porque usted no puede atar si usted tiene problemas con su hermano. Todo lo que es comunión, todo lo que es el Salmo 133, cuando estamos unidos unos con otros, La iglesia como tal recibe autoridad. Por lo tanto, no hable mucho de la iglesia porque recuerde que la iglesia es la novia de Cristo. Y ese sí es un problema, meterse con la novia de Cristo. Hay muchas personas que empiezan a hablar de la iglesia y hablar de la iglesia como si ellos quisieran. No, no. La iglesia hay que respetarla. Y no solamente es la novia, ya está comprometida, le están haciendo las casas, están acomodándola porque nosotros somos la novia del Cordero. Entonces, hablamos del perdón, el perdón entre nosotros. Hay dos tipos de perdón, el perdón que se obtiene para con Dios y el perdón que se obtiene entre nosotros mismos. Significa que podemos ofender, podemos pecar contra un hermano, lo podemos colocar entre la iglesia y también lo podemos colocar dentro del hogar. Significa que el marido puede pecar contra la esposa o viceversa, los hijos contra los padres. Y hay cosas que deben quedar pues tranquilamente entre ellos mismos para no llegar, si se siguen los pasos, poner, como se dice, esa levadura en ese problema para que se vaya elevando, elevando, elevando y tenga que llegar a la iglesia. Y cuando dice gentil, que lo tengan por gentil, no es que es muy educado. Ay, es que gentil es geno, gentil en el término bíblico, eran gente que estaban apartados de la gracia de Dios. Bendito sea el Señor. Ahora viene el problema, siempre Pedro. Dios bendiga la memoria de Pedro. Pedro cuando oyó la enseñanza dijo, voy a hablar con mi Cristo. Qué bueno es cuando termina una enseñanza y un discípulo, uno deja, se acerca uno. No, pastor, mire, la enseñanza estuvo buena, pastor, me gustó esta. Pastor, usted me puede aclarar un puntico más. No, hay gente que termina el culto, es como el muchacho cuando le dan el timbre de recreo. Sonó el timbre, todo el mundo para recreo. No canta ni el himno nacional, no le importa nada, no se despiden de nadie. Eso es negativo. Termino el culto, aproveche, da la mano a tu hermano, da la mano. Hermano, como está, me llamo Ramón, es mi segundo nombre, estoy casado. Hermano, yo trabajo, yo trabajo en esto. Conocerse, porque somos una gran familia para la honra y la gloria del Señor. Pedro nos tocaba terminar el culto, se va a la iglesia a luz del mundo. No, Pedro, de una vez se le acercó al Señor. Está muy buena la enseñanza, Señor, dice el versículo 21. Y se le acercó entonces Pedro y le dijo, con el respeto, mire, como a los pastores que dirigen, y se le con respeto. Le dijo, Señor, porque en aquel tiempo no se le decía Señor a todo el mundo. Hoy Señor carnicero, Señor bodeguero, Señor de la lotería, Señor de remate caballo, Señor que vende el pan. No, Señor, era solamente César. Pedro le dice, Señor, ahora, está bien, lo voy a perdonar. Ahora, ¿cuántas veces lo voy a perdonar, Señor? Señor, ¿cuántas veces perdonaré al hermano que pique contra mí? Yo lo voy a perdonar, yo voy a ir a hablar con él. Ah, pero ¿cuántas veces, cuántas veces lo voy a perdonar? Dice el versículo 7. Y Pedro no solamente hace una pregunta, sino que como quisiera impresionar. Dije, Señor, 7, lo puedo perdonar, 7, Señor. Hermano, que problema tremendo cuando nos vemos dueños de los números. Pedro, ¿cuántas veces voy a perdonar al hermano? Si él peca contra mí, yo voy a ir a él y voy a hablar con él. Como usted dice, si no me hace caso, llamo a dos testigos. Y si no me hace caso, llamamos a la iglesia. Pero ¿cuántas veces? Ya lo perdoné, no hay más perdón. Señor, será hasta 7. Y Jesús siempre tiene una respuesta. Él es el maestro por excelencia. Y le dice a Pedro, Pedro, hoy somos Pedro, nos representamos todos. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Cuántas veces? Oh, 7, Señor, 7. Y Jesús le dice, 70 veces 7. Un número divino. Mucha gente dice, ah, 70 por 7. Ah, no, muy fácil. Ah, no, es fácil. Agarró la computadora. Ah, 70 veces 7. 7 por 7, 49. ¿Está listo? Lo voy a tener anotado. 490 veces lo voy a perdonar. Y voy a tener una lista larga. Ya le llevo 1, ya le llevo 2, ya le llevo 3, ya le llevo 4. Le faltan 437. Porque son 490 en la matemática. No, es un número divino. Eso es que usted agarre un lápiz o un papel y escriba 70 veces 7. Agarra un 7, un 7, un 7. Y escribe 70 veces 7. Multiplíquelo en la matemática decimal. A ver, número infinito. Usted no vivirá para perdonar al hermano. Porque el Señor quiere que vivamos perdonándonos los unos a los otros. No hay número total para perdonar. Porque nosotros, si nosotros perdonamos a un hermano todo lo que nos hace. Imagínense, nosotros que somos humanos, que somos de carne y hueso. Nosotros que somos rebeldes y tenemos esa orden de perdonar. Aquel que está arriba, aquel que nos mira de los cielos dice. Si ellos pueden perdonar 70 veces 7. Yo a ti te voy a perdonar más porque yo soy el jefe. Yo tengo toda la autoridad. Así que tenemos un Dios perdonador. Tenemos un diablo acusador que te dice. No te va a perdonar. No te va a perdonar. Dígale si me va a perdonar. Si me va a perdonar porque él es mi Dios. Él me ama. Él me quiere. Él está conmigo. El diablo le va a decir a usted. Pero usted le va a decir, diablo. El que no tiene perdón es usted. Pero el Señor me eligió. Nosotros somos perdonados por el Señor. ¿Qué enseña esto también? La relación que debe haber entre nosotros. Procuremos en todas las maneras de no chocar con nuestros hermanos. La Biblia dice que no hay hombre que no peque. Aunque sea perfecto siempre estamos. Y en el hogar hay pecado que hay que perdonar. Y que hay que confesarle a nuestras parejas. A nuestros hijos. Nosotros no podemos vivir como unos grandes fariseos. No. Hay gente que peca. No el Señor me perdona. Pero usted está pecando contra su pareja. Está pecando contra un ser humano. Y el Señor quiere que nosotros estemos libres. Para tener toda la autoridad del perdón. De poder atar y desatar aquí en la tierra. Para que se lleve a cabo en los cielos. Tremenda autoridad le ha sido entregada a la iglesia. Por eso usted no puede pensar. De que la iglesia es un grupito de gente. Si hay tres o cuatro. El Señor Jesucristo es fanático. Gloria por mi Cristo. Dice ahora donde estén dos o tres. Yo estoy en medio de ellos. El Señor no se pierde culto. Si hay dos. Es el pastor y la oveja. El obrero y la oveja. Allí está el Señor con ellos. Está el marido. Está la esposa. Allí estoy yo en medio de ellos. En medio de ellos. En el medio de nuestro corazón. Para la honra y la gloria de Dios. Y luego dice. Setenta veces siete. Veintitrés. Por lo cual el reino de los cielos. Es semejante a un rey. Que quiso hacer cuentas con su siervo. Aquí viene la parábola linda y preciosa. Que nos deja grandes enseñanzas. Pero comienza diciendo. Que el reino de los cielos. O sea que si hay un reino. Si hay un gobierno. Si hay un rey. Si hay súbdito. Hay un rey. Que está en los cielos. Y está esperando. A su esposa. La iglesia. El cordero está esperando. Pero tiene súbdito. Y él dice. El reino de los cielos. Hay un reino en los cielos. Dice. Es semejante. O igual. Parecido. A un rey. Que quiso hacer. Cuenta con su siervo. O sea que si vamos a tener. Que dar cuenta. De lo que nosotros hacemos. Así que vamos de una vez. Al que usted tenga. No lo mire mal. Dígale perdóneme. Hermano Juan. Perdóneme. Hermano Juan. Si yo le he hecho algo. Por favor perdóneme. Hermano Juan. Estoy perdonado. Por el hermano Juan. Hacer que sea la esposa. Y si la maltrato. Dígale. Esposa mía. Perdóname. Que debe hacer la esposa. Hijo mío. Te perdono. Te voy a preparar un pasticho. Entonces todo llega. La alegría. Pastores unos con otros. Hoy es el día del perdón. Perdone a la suegra. Perdone al vecino. Ande amando. Porque nuestro Dios. Es un Dios de amor. Te perdono. Te perdono. Porque yo recibí el perdón de Dios. Gloria a 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 Dios. Que bueno. Que bueno. Ahora. Nuestro hermano Wolfgang. Evangelista. Del Señor. Bendito el nombre del Señor. Nuevamente le digo a todos esos televidentes. En cualquier parte del mundo que nos están mirando. Que Dios me les bendiga. Amén. Repito nuevamente. El matutino es una escuela. Donde muchas personas pues. Yo sé que están aprendiendo allí. El verso que hablaba nuestro hermano Henry. Decía el 23. Que el reino de los cielos es. Es. Aquí comienza como decía el hermano la gran parábola. Observe que en muchas partes en la escritura. Por ejemplo. Cuando Cristo termina Mateo 24. Y comienza el 25. Después de aquellos acontecimientos futurísticos. Cristo inicia la parábola de las 10 vírgenes. Diciendo. Entonces. En futuro. El reino de los cielos será. También en futuro. Pero aquí dice. Que el reino de los cielos es. Y está en presente. Y es una problemática que está ocurriendo hoy día. Aunque. El comienzo de este pasaje. Dice los dos deudores. Verdaderamente se está refiriendo es a un perdón. Y. En los dos versos que me toca. Que dice. Y comenzando a hacer cuentas. Le fue presentado uno que le debía 10 mil talentos. A este como no pudo pagar. Ordenó su señor venderle. Y a su mujer e hijos. Y todo lo que tenía. Para que se le pagase la deuda. Sacando estos dos versos. Observo que allí el común denominador es. Que hay alguien. Que aparentemente se observa. Que no tiene. Misericordia. He dicho. Y siempre cuando analizo el tema. Tiene que haber un perdón. Para poder haber perdón. Tiene que haber una misericordia. Y para poder haber misericordia. Tiene que haber. El amor. Y como la raíz de todo eso. Eso depende del amor. Voy a tocar un poquito ese tema. Yo recuerdo. Que en una oportunidad. Los escribas. Los fariseos vinieron a Jesús. Ellos habían oído. De que Jesús había hecho correr. Había derrotado a los saduceos. Y ellos buscando al que más sabía. A uno de los principales. A un intérprete de la ley. Se le acercó a Jesús. Y le dijo. Maestro. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo. El primer y gran mandamiento es. Amarás al Señor tu Dios. Con todo tu corazón. Con toda tu mente. Con toda tu alma. Con todo. Jesús le dijo. Ese es el primer y gran mandamiento. Y el segundo y gran mandamiento es. Amarás a tu prójimo. Como a ti mismo. Y Cristo le decía. Que toda la ley. Todos los profetas. Todo ese antiguo testamento. Está encerrado. En esos dos grandes mandamientos. Analizando la escritura. He podido observar. Que aunque diez mandamientos. Abarca todo el antiguo testamento. Existen once grandes mandamientos. Ya que Jesús de Nazaret. Cuando estamos en el nuevo testamento. Ya cuando estamos en esa época de la gracia. Jesús observaba. De que la gente cumplía estos dos mandamientos. Estos dos grandes mandamientos. Siempre la gente los ha cumplido. Y cuando yo oigo la predicación del evangelio. Observo que es la iglesia del Señor. También se cumplen esos dos grandes mandamientos. La gente ama al Señor. Con todo su corazón. Y la gente ama también a su prójimo. Quien es ese que no ama. Al que le da la cola. Al que le da el regalo. Al que le da la ofrenda. Al que siempre se mueve a misericordia con él. Siempre lo amamos. Y Cristo observaba eso. Y entonces Cristo dijo. Un nuevo mandamiento les doy. Y es que os améis los unos a los otros. Siempre la gente dice eso. Pero le falta un pedacito al verso. Que la mayoría de la gente no toca. Y es que Cristo dijo. Que os améis los unos a los otros. Es como yo les he amado. Hay gente que tiene su plan de amor. Cada vez que toco esta enseñanza digo. ¿De qué manera estás amando tú? Simplemente amas a tu prójimo. Simplemente amas al que te ayuda. Cuando aprendemos a amar al que nos odia. Cuando aprendemos a amar a aquel que nos maldice. Al que nos ultraja. Al que nos persigue. En ese momento la misericordia nace en nuestra vida. Y el perdón viene a nosotros. Para perdonar a aquel bendito el nombre del Señor. Que nos ha ultrajado. Que nos ha perseguido. Que nos debe. Que de repente quizás tiene como pagarnos. Pero no quiere pagarnos. En ese momento esa misericordia nace. El perdón viene a nuestra vida. El Padre nuestro. Es una regla primordial. Cuando dice. Perdona mi falta. Perdona mi deuda. Pero así como yo perdono a los demás. Muchas personas. Aunque tengan tiras. Aunque tengan cargos. Aunque sean pequeños. Sus pecados todavía no le han sido perdonados. Porque ellos no han aprendido a perdonar a los demás. Y cuando tú aprendes a perdonar a otro. Cuando tú tienes misericordia de otro. La misericordia de Dios. Y el perdón de Dios se vuelca sobre tu vida. Y te hace libre. Te hace una nueva criatura. Es decir. Hay que tener misericordia. Ese perdón tiene que estar en nosotros. Que no. Que no seamos ese tirano. Que no quiere perdonar. Porque recuerda que la Biblia dice. En un texto que fue lema. Por allá por los 80. Juicio sin misericordia. Se hará con aquel que no tuviera misericordia. Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Que el amor de Dios. Que ese amor maravilloso. Está en tu vida. Para tener misericordia. Y para perdonar. No solamente al que te debe. También al que te ha faltado. Al que te ha ofendido. Y te garantizo que vas a ser libre. Y esa raíz de amargura. De la cual hablaban mis hermanos. No estará en tu vida. Sino el amor de Dios. Para perdonar. Que el Cristo de la gloria. Te bendiga en esta mañana. Que te guarde. Desde ahora. Y para siempre. Y para siempre. Gloria a Dios. El versículo 26. Se me corresponde. Y dice. Entonces aquel siervo. Postrado. Le suplicaba diciendo. Señor. Ten paciencia conmigo. Y te lo pagaré todo. Amén. Es tremendo este tema. Acerca de la manera de perdonar. Y el Señor hoy. Está haciendo énfasis. Está haciendo hincapié. En este tema. Acerca del perdón. Porque Dios quiere. Que en nosotros. Haya perdón. Dios quiere. Que nosotros aprendamos. A perdonar. Y está poniendo. Por ejemplo. Está hablando acerca de. Dos deudores. Que. Tenían problemas. Aquí con deudas. Y en este versículo. Que me correspondió a mí. Que es el 26. Este siervo. Para encontrar el perdón. Él utiliza dos fórmulas. Muy maravillosas. Porque dice que. Este siervo. Cuando oyó la noticia. De que iba a ser vendido. Por la deuda que debía. De 10 mil talentos. Algo imposible de pagar. Y cuando. El rey. Ordena venderle a él. Su esposa. Sus hijos. Y todo lo que tenía. Él. Ocurre aquí. A dos fórmulas importantísimas. Y es que. El siervo se humilla. Se postró. Se humilló. Y. A la súplica también. Una oración maravillosa. Señor. Ten paciencia conmigo. Y yo te lo pagaré. Y es que. Para. Encontrar perdón. Hay que humillarse. Hay personas que. Buscan perdón. Pero llegan altivos. Bueno. Tú tienes que perdonarme. Porque bueno. Yo soy esto. Yo soy aquello. No. No. Para encontrar perdón. Hay que humillarse. Usted tiene que humillarse. Y suplicar. Que le perdonen. Y de esa manera. Usted va a ser perdonado. Yo sé que. Esta mañana. Cantidad de gente. Nos está oyendo. Y nos está viendo. Que necesitan perdón. El salmista. David habló. De la dicha. Del perdón. Y dijo. Que un corazón. Contrito humillado. No le exprese. El Señor. Así que usted. Amigo. Amiga. Hermano. Humíllese. Suplique. Para que Dios. Le perdone. Que Dios. Le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Adelante. Mi hermano. Gloria a Dios. Me corresponde el 27. Y el 28. Dice. El Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos. Halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y saliendo de él le ahogaba. Diciendo. Págame lo que me debes. Amén. Estamos hablando en esta mañana a través de esta televisora y de la radio. Acerca del perdón. Del perdón. Y estamos hablando de este pasaje de la Biblia que nos habla de dos deudores. Amén. Aquí en el versículo que me corresponde el 27. El Señor de aquel siervo decide perdonarle. Al ver que se humilla. Decide perdonarle la deuda. ¿Verdad? Así es el Señor con nosotros. El Señor al ver nuestra humillación. A ver cuando nosotros nos humillamos. Él perdona. La palabra del Señor dice que el Señor agarra nuestros pecados. Y lo tira a lo profundo de la mar. Para no acordarse jamás. Este siervo fue perdonado. El Señor le perdonó su deuda. Pero dice el 28. Que al salir el de allá. Dice que se consiguió con uno de sus consiervos. Que le debía una cantidad muy poquita a lo que él debía. Y dice que le ahogaba. Le presionaba. A que debía de pagarle. Hoy el Señor quiere que así como él nos perdonó a nosotros. Así como el Señor está dispuesto a perdonarte a ti. Hoy quiere el Señor que tú también. Y que nosotros perdonemos a nuestros deudores. A los que nos faltan. Porque como hablaba el pastor. Es necesario que nosotros pues nos humillemos. Es necesario que nosotros demostremos el amor. El cual hablamos. El amor no solamente se habla. Se demuestra cuando nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. A quienes nos faltan. Vamos a perdonarles. En el nombre del Señor. Que Dios me les bendiga. Y que Dios me les guarde. Gloria al Señor. Que Dios me les bendiga. Amén. Dice acá en Mateo 18, 29. Dice. Entonces su consiervo postrándose a sus pies. Le rogaba diciendo. Ten paciencia conmigo. Y yo te lo pagaré todo. ¿Verdad? Como se ha venido hablando. Estamos hablando del perdón. De perdonar. Aquí está. Cuando salió aquel siervo que fue perdonado por su Señor. Se encontró también a su consiervo. Que también tenía una deuda con él. Pero vemos algo tremendo acá. En el verso 29 que dice. Postrándose a sus pies le rogaba diciendo. Así como él se postró a su Señor. Que se postró. Se humilló. Le dijo que lo perdonara. Que le pagaría su deuda. Aquel Señor lo perdonó. Pero vemos que aquel siervo. Con su consiervo. No tuvo misericordia. No lo quiso perdonar. Y dice que aquel se le postró. Diciendo. Ten paciencia conmigo. Yo te lo pagaré todo. Yo te pagaré todo. Lo que yo te debo. Acá el Señor nos está dejando una enseñanza. En esta mañana. Que así como el Señor Jesucristo. Nos perdonó a nosotros. Nosotros también. También tenemos que perdonar. Aquel que nos haga daño. Yo me recuerdo. Que en mi niñez. Una persona me maltrataba. Y yo llevaba aquello en mi corazón. Pero a medida de tiempo. Cuando acepté al Señor. Sentí. Que debía de perdonar a aquella persona. Debía de perdonarlo. Yo me recuerdo. Una vez. Yendo para el hospital. Estaba la persona en una camilla. La persona se asustó. Porque pensaba que yo iba. Como. A vengarme. O decirle. Allí como estaba en una cama. No se podía mover. Pero cuando me ve la Biblia en mis manos. El hombre suspiró. Dijo oye. Y yo le dije. Mira. Yo no vengo aquí. A estar. Diciéndote nada. No. Yo vengo aquí. A predicarte. A Jesucristo. Al que me perdonó. Al que limpió mis pecados. También te puede limpiar los tuyos. Porque él vino a morir. Por el mundo entero. Y yo no vengo acá. A juzgarte. Ni a decirte nada. No. Yo te perdono. Yo te perdono. Como Jesucristo. Me perdonó. A mí. Como él tuvo misericordia de mí. Él también tiene misericordia de ti. Porque él es un Cristo perdonador. Por su sangre preciosa. Él nos limpia de todo pecado. Aquel hombre empezó a llorar. Aquel hombre empezó a llorar. Y yo lo abracé. Lo abracé. Y le dije. El Señor te perdona. Y yo le dije. ¿Quieres aceptar a Jesucristo? Y el hombre me dijo. Yo quiero aceptar a Cristo. Inmediatamente le hice la oración. Y Jesucristo lo perdonó. Porque el Señor quiere que nosotros tengamos misericordia. Así como él tuvo misericordia con nosotros. Así nosotros también tenemos que ser movidos a misericordia. Porque muchas personas quieren ser perdonados. Pero no perdonar a su hermano. Usted tiene que perdonar a su hermano. Usted tiene que perdonar al vecino. Usted tiene que perdonar a su esposa. Usted tiene que perdonar a ese esposo que se fue. Usted tiene que perdonarlo. Usted tiene que ser movido a misericordia. Usted quiere ser perdonado por el Señor. Usted también tiene que perdonar. Hubo una persona que dijo. Yo no lo perdono. Si quiere que lo perdone Dios. Entonces yo le dije. Entonces tú tampoco vas a recibir perdón. ¿Por qué? Porque tú no quieres perdonarlo. Si tú no lo perdonas. Tú no vas a recibir perdón de Dios. Entonces no recibe perdón de Dios. Yo le dije. Que el Señor tenga misericordia de ti. Alabado sea Dios. Porque nosotros tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. A todo aquel que nos ofende. A todo aquel que nos hace. Gloria al Señor un mal. Tenemos que perdonarlo. Dios te bendiga. Y Dios te guarde. Gloria al Señor. Estamos en Mateo capítulo 18. Me toca el 30 y el 31. Dice así. Mas él no quiso. Si no se fue. Y le echó en la cárcel. Hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos. Todos los que pasaba. Se entristecieron mucho. Y fueron. Y refirieron a su Señor. Todo lo que había pasado. Gloria al Señor Jesucristo. Vemos esto que Dios nos está enseñando. En esta mañana. Acerca del perdón. Acerca de perdonar. Gloria al Señor. Y esto tiene mucho que ver. Hoy en día hermano. Se habla del perdón. Pero a veces tenemos al vecino. No vamos a perdonar al vecino. A veces tenemos problemas con algún hermano. A veces tenemos. Y no hacemos esto. Entonces. Dios siempre quiere que nosotros seamos movidos a misericordia. Si nosotros tenemos una raíz de amargura. Contra cualquier hermano en la iglesia. Contra cualquier persona. Un vecino. A veces que entre la familia no se hablan. Entre los hermanos carnales. Allí. Gloria al Señor. En la familia. El padre no le habla el hijo. El hijo no le habla el padre. Siempre hay esto sembrado en el corazón de aquellas personas. Pero aquí habla la Biblia de unos deudores. Que debía gloria al Señor. Y había un hombre que había sido perdonado por su deuda. Pero este hombre que había sido perdonado. Por eso es que hay gente que reciben el perdón. Ay no. Quiere que lo perdonen. Quiere que le cubran toda la falta. Pero cuando a él le toca perdonar. Cuando a él le toca hacer esto. No lo hace. Es lo mismo que hacían los fariseos. Era lo mismo que hacían la. Aquella gente en aquel tiempo. Ponían carga a los demás. Cuando ellos no podían llevar. Este hombre se humilló. Pidiéndole perdón al rey. Por lo que estaba sucediendo. En aquel tiempo. Cuando una persona debía. Tenía que pagar con sus hijos. Con su esposa. Vender su esposa. Vender sus hijos. Vender todo lo que tenía. Para pagar la deuda. O ir a la cárcel. Gloria al Señor. Pero en aquel tiempo. Aquel hombre. Gloria a Dios. Se encontró con aquel que venía. Que le debía. Ay allá viene aquel pajarito. Aquel que me debe. Gloria al Señor. Vamos a ver. Qué vamos a hacer con este. Hermano y lo agarra. Gloria al Señor. Me acuerdo. Nuestro hermano Henry. Allá en Valera. Hizo esta ilustración. Y la gente le gustó mucho. Gloria al Señor. Lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque hay gente que agarran a otro. Usted me paga lo que me debe. Y lo agarra. Y lo forza. Gloria al Señor. Señor Jesucristo. De esa forma. No se hace. Gloria a Dios. Una vez me dijo un hombre. La mejor manera de cobrar. Es no ponerse bravo. Hay gente que se pone bravo. Gloria al Señor. Cuando le van a cobrar. Hay gente que se molestan. Gloria a Dios. Este todos los días viene. A cobrarme. Gloria al Señor. Si usted no le gusta que le cobren. Bueno. No saque fiado. No quite prestado. Gloria al Señor. Y nadie le va a estar molestando. Irle a cobrar. Hay gente que. Mire usted me debe una yaquita. La que hicimos. Y le van a cobrar la yaquita. Le van a cobrar el quesillo. Le van a cobrar. Y se ponen molestos. Pero déjeme quieto. Que es que usted no me. Pero para que saco fiado. Entonces. Gloria al Señor. Aguante. Entonces. Si usted debe. Cuando le vengan a cobrar. No se moleste. No se ponga bravo. Hermanito. Todavía no tengo los reales. Pero ten misericordia. Ya que unos días. Que empiece a trabajar. Se le paga lo que se le debe. Gloria al Señor. Pero no se moleste. Aquel hermano. Hombre. Se llenó de misericordia. Y dijo. Ten misericordia de mí. Yo te voy a pagar eso. No te. No. No te acepto eso. Hermano. Y lo lanza a la cárcel. Los siervos. Que estaban allí. Mirando este. Quedaron al sombrado. Ahorita acabo de ver algo. El rey. Le perdonó la deuda. Y este hombre. No quiere hacer lo mismo. Gloria al Señor. Y es lo que Jesucristo quiere. Que nosotros como siervos. Hagamos cada uno. Que si él nos ha perdonado. Nosotros también perdonamos. Gloria a Dios. Si él nos ha redimido. Que nosotros también. Vayemos por esas almas. Que están perdidas. A traerla a Jesucristo. Si el Señor ha mostrado compasión. Con nosotros. Nosotros también tengamos compasión. De la humanidad. De las ovejas. Nos es lo que Dios busca. Dándonos esta enseñanza. De que nosotros seamos movidos. A misericordia. De que todas esas cosas. Gloria a Dios. Que están escritas aquí. Es para nuestro diario vivir. Es para que nosotros aprendamos. Que tenemos que tener misericordia. De que nosotros tenemos que aprender. Lo que significa la misericordia. El perdón entre hermanos. El perdón entre compañeros. El perdón. Si todos cometemos una falta. Nos perdonaranos. Que sería de este mundo. Que sería de esta vida. Si hubiera perdón entre nosotros. Que Dios les bendiga. Y que Dios les guarde. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.